Hola mis amiguitos y amiguitas de YouTube, mi gente linda, aquí agradeciéndole a todos los amiguitos y aquí Guasa hoy les quiere hacer un pequeño video y otro día más con Guasa. Aquí empezamos hoy el video. Guasa les va a grabar hoy preparando un maletín de regalo para la familia de Cuba. Guasa va a mandar este maletín porque ya Guasa les explicó en otro video que les subió que Guasa no puede ir a Cuba. En este año, bueno ya este año se acaba, ya estamos como hoy, estamos a 17. Y entonces ese maletín se va el 25. Que un señor me va a hacer el favor de llevármelo y yo lo que hago es pagarle su pasaje. Y entonces salgo bien y así le puedo mandar a la familia todo lo que ya les tengo ya hace tiempo guardado. Porque ya yo les comenté que ni el año que viene se piensa ir tampoco a Cuba. Porque tenemos otras prioridades que hacer aquí en la casa y todas esas cosas. Entonces, aquí empezamos y tengo la cámara. La estoy mirando con un que se yo porque la cámara está rota, la basecita y entonces tuve que marcar un pedacito de chicle y ponérselo en el hoyito de la cámara. Y en el triple play, este agua se traba diciendo todo esto porque estas cosas sofisticadas a Guasa no le mete. Ustedes entienden a Guasa. Entonces se me, eh, tengo miedo que ese me caiga. Aquí les voy a mostrar. Es este que voy a sacar las cosas que tengo ahí guardadas, que son las que van para Cuba y ponerlo en este que fue el que compré nuevo para demandar. Y entonces tengo también esto que tengo que ver si me caben, que son unas muñequitas que les agarré allá a las primitas. De, por parte de mi esposo y por parte mía. Y, eh, a mi primito. Esta es para la, para la hija de una amiguita. Y entonces, eh, aquí empezamos. Voy a acomodar, eh, bien como voy a acomodar la cámara para ver si ustedes me pueden ver aquí para la cama. Deja ver. Sí, me vienen, me están viendo. Oye, pero la cámara, aquí disculpen que se va a mover un poco porque la cámara está media de, de escocotadita. Ya les expliqué. Ya les expliqué que estoy hablando más alto. Bueno, que ustedes saben que Guasa habla alto, pero estoy hablando más alto para que me oigan porque me voy a poner lejos. Entonces ya les expliqué que, eh, la cámara tiene, eh, problemas. El, así. Que la cámara tiene problemas con el, eh, con el hoyito. Entonces, estamos lejos. Estamos lejos pero espero que me estén oyendo. Espero que me estén oyendo. Tengo que gritar más alto, vi. Ay. Guasa se le sube el loco cada rato. A Guasa se le sube el loco cada rato. No sé si meter todo esto para aquí se me... Ah, sí, este, este, esta, esta cama aguanta. ¿Cómo no va a aguantar? A ver. ¿Cómo no va a aguantar? Tengo las tijeras porque tengo que picar las cajas esas. Y entonces, aquí voy a sacar todo esto para... Para. Jesús está para la escuela. Jesús le da las gracias a todos los tíos y tías. Que siempre están felicitando. Los que siempre están mandándoles saludos. Bueno. Voy a correr el maletín para acá. Yo creo que acá ustedes no están mirando. Aquí. Entonces. Estabizca la cámara. Ellos. Pienso que me quede bien. Entonces. Aquí. Vamos a pasar para este. Miren, cafecito. Cafecito la llave. Y sazón. Fíjense que la cámara yo la veo. Que se me volvió a virar. Es el. El chicle que le pegué. Parece que se secó. ¿Ves? Se vira. Entonces. Se me está virando. Cafecito. Como les enseñé. Yo me voy a parar. Porque la cámara se está virando. La volví a virar. Y volvió otra vez a virarse así para atrás. No sé. El chicle para mí que la está echando para atrás. Y en vez de ayudarme lo que me está. No me está favoreciendo. Lo que yo hice pensando. No me está favoreciendo. Y entonces. Déjame descocotarla para acá. Para adelante. Para que no un poco. Se me está descocotando para atrás. Descocotarla para adelante un poco. Entonces. Aquí miren. Este. Ya voy a ir acomodando ya. De este maletín para este. Porque me. Me. Me decidí a comprarme este. Esta bolsa. Es para un. Para casa de un hermano de mi esposo. Que. Estas son. Una. Una chancla. Una chancleta. Que les compré. En Walmart. Que las cojo siempre con la rebaja. Aquí le hago su. Su papelito. Y. Cuál es su. Su nailito. De café. Dónde están. Dónde están. Porque tienen nombre. Tienen nombre. Yo. Yo. Yo compré. Este café. Y compré la llave. Mira aquí. Este nailito. Y. Le voy a echar. Esto. Que está suelto. Que es un. Moñito vieja. Y. Le he hecho aquí. Eh. Sazón completa. Sazones. Comino. Y así. Entonces. Eh. Para el sobrino de mi esposo. Mira. Toda esta ropa. Era de jesuitos. Toda esta ropa. Era de jesuitos. Mis amiguitos. De jesuitos. Miren. Para el primo de Jesús. Para Ernesto. El sobrino de mi esposo. Que es el primo de Jesús. Miren. Para Ernesto. Ahora que hay frío allá. Falta nuevecitos. De Jesús. Aquí le tengo este. Estas mediecitas. Que si se las separe nuevas. De Jesús. Nuevecitos. De Jesús. Este es de Jesús también. Este ya le suciro es un poquito más. Otro abriguito. Que era de Jesús. Este es de Jesús. Para el frío. Un bonito para Ernesto. Para el metícol. El primo Jesús. De Jesús. Este es partío de Jesús. El hermano de mi esposo. Que es el que se parece a Jesús. Y ustedes saben. El video que Guasa le subió a ustedes. Ya hace como año y pico. Cuando fuimos a Cuba. El que está abrazando a Jesús. Sin cabeza. Ese es el tío de Jesús. Dicen que se parecen mucho a él. No sé. No sé. Ustedes si no han visto el video. Ahí está en YouTube. Este es para Ernesto. Este es para el primo Jesús. y esto es para el segundo Jesús. Y esto es todo. Lo que va para ahí. Para su casa. Y ya entonces vamos a acomodarlo. Vamos a acomodarlo. Vamos a ir acomodándolo. En el maletín. Y voy a ponerlo aquí atrás. Porque me va a hacer. Bien ahí. Entonces. Este es. Este es para Kaylee. Este es para Kaylee. Este es para Kaylee. Una blusa. Un suéter. Al frío. Abrigo. Este es para Kaylee. Este es para la amiga mía. Por Galidia. Déjame ponerle lo de la niña de ella. Lo de la nieta. Es esto. Esto es para casa de mi amiga. Los Galidios. Mira. Estos son usados. Pero yo solo me los puse. Una sola vez. Una sola vez. Porque. No sé si fue de una reunión. De la escuela de Jesús. No sé. Pero. El problema es que. Como yo tengo azúcar. Que ustedes saben. No sé. Me empezó a molestar aquí. En medio y medio. Y yo dije. A los fósforos. Deja eso. Que por una. Por una empolla. Yo no voy a. A estar. Luciendo. Y ok. Siempre alguien. Los va a aprovechar. Y los va a aprovechar. Mi amiguita. O sea. Lidia. Que buena falta que le hace. Y me lo va a agradecer. Entonces. Paola. Para la nieta. A la niña. Está aquí. Si es que yo creo que yo acá adentro. Le puse lo. Entonces. Esto. Uy. A esto es para. Lo que yo andaba buscando. Esto también es para. Para mi amigo Galidia. Para la nieta. Que le. Que le compré. Es que todo. No lo puedo enseñar. Porque entonces. Me hace muy largo el video. Y yo quería. Y yo no lo quiero hacer muy largo. Entonces. Esta bolsa. Es para casa. De mi tía. La parte mía de acá. Esto es para mi tío. Mi tío Polo. El marido de mi tía. Mi tío Polo. Estos son tacacillos. Este es un mono. Tacacillos. Que no. No se estrenó Jesús. Después nunca se lo llegó a estrenar. Y yo entonces lo guardé. Para mandarlo para Cuba. Para ellos. Entonces este es. Para. Para mi tía. Esta bolsa toda. Es para casa de mi tía. Aquí hay camisa. Aquí hay. Esos zapatos son para. Para mi primo. Para el hijo de mi tía. Entonces. Compré unas muñequitas. Que ya les enseñé. Que deja ver como las pongo. Porque las muñequitas. Hay que sacarlas de esa caja. Bueno. No me gusta darle la espalda. Para que. Me vayan mirando. Ah miren. En esta bolsa voy a echar. Esto porque. Esta ropita. Oh. Estoy para acá que no me ven. Esta ropita. Es para la niñita de. De mi primo. El hijo de mi tía. Que tiene. Él tiene. Tres hijos. Y tiene la más chiquita. Isabela. Aquí la voy a poner. Porque esto es para ir. Para que mi tía. Le reparta. Y le quiero echar. Una muñequita. También a ella. Entonces. Esta bolsa. Ya no voy a empezar. A sacar más ya. Es ropa. Que estaba. En bastante buenas condiciones. Algunas nuevas. Algunas usadas por Jesús. Esta bolsa. Es para casa. De. El primo. De mi esposo. Para casa. El titi. Manana. Ya le dije. Que esta es de Orvalidia. Mi amiga. Pues la voy a poner. Para aquí. Para ver. Como la acomodo. Ya le dije. Que esta es la de Kaylee. Ya. Esta es. Eh. El hermano de mi esposo. El otro. Eduardo. Ya ellos son tres nada más. Mi esposo es el más chiquito. Entonces. Esta es. Esta es para. Eh. Una prima de mi esposo. Y para su hija. Para una prima y su hija. Esta es otra bolsa de Kaylee. Esta es otra bolsa de Kaylee. Kaylee. La niña de mi esposo. La niña que tenemos en Cuba. Bueno. La niña no. La mujercita. La mujer. La mujer. La mujer. En. Allá. Entonces, de aquí vamos a ir poniendo estas bolsitas pequeñas y acomodando. Es que a mi me gusta mandar todo con nombre, con nombre, nombre y nombre y separados por bolsa. Esto es para Kevin, mira Maribi, esto es para Kevin. Este es para el niñito de mis primos, para el varón porque para la hembra le tengo aquí una muñequita. Y que hoy me pese mi esposo, me pese cuánto pesa. Porque no me pude pasar de 70 libras. Entonces, aquí entonces ya, esto yo lo voy a acomodar yo sola ya para cerrarlo. Porque ya no pude echar más ni un chicle. Y quería mostrarle aquí el pinito, el arbolito. Jesús lo armó, aquí me dejó esto por fuera, pero no importa. Él lo armó. Yo casi no pude ayudarlo porque yo estaba enredada en la cocina y le dije que lo armamos tarde. Lo armó el domingo, porque es que no teníamos tiempo, estábamos muy ocupados. Yo por lo menos estaba muy ocupada. Y entonces armamos el pinito. Y él está feliz. Entonces me falta ir a Walmart a buscarle el regalito de él. Me falta ir a Walmart a buscarle el regalito de él. Miren el pinito, aquí de lejos. Me falta ir a Walmart a buscarle el regalito de él para ponérselo abajo del arbolito. Porque el regalito de los nietos estaba ahí abajo del arbolito. Pero los nietos ya llegaron. Y como siempre, lo abrieron y se lo llevaron. No esperan a la Navidad, pero bueno, de todas formas, mis amiguitos, mis nietos, mi hija tiene otros planes, que no es pasar la Navidad, no la vamos a pasar juntos. Y entonces ya de todas formas, le dije que sí, que adelantaran los regalitos. Hola, mis amiguitos y amiguitas. Aquí hoy, empatando este videíto, porque ayer no les pude terminar el video. Llegaron los nietos. Y entonces dije, no, ya no voy a seguir grabando. Porque tenía que atender a los nietos y eso. Y entonces ustedes saben, ya yo les dije que yo no puedo estar grabando niños y eso aquí en mi canal. O las reglas de YouTube nuevas que hay. Y entonces voy en camino con mi esposo, que está Matungo, al gastroenterólogo. Una poime que tiene hoy, ahora a las once y media. Entonces quería grabarles el caminito de este equipo, que es el camino que yo no le he grabado a ustedes aquí de Ovala. A ver, saluda ahí. Hola, amiguitos y amiguitas, los tíos de Jesús y tía. Aquí, camino a la poime. Entonces, aquí les voy a empezar a grabar el camino. Ya salimos de la Maricán y cogimos ahora la 30 y qué? La 31. Salimos de la Maricán y cogimos la 31. Son veinticuantos minutos de la casa aquí, te dice media hora de la casa aquí. Primera vez que vamos aquí a este doctor, a este especialista aquí, primera vez. Gracias. 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 Finca, finca Finca, finca Finca, finca Me dice que se me está acabando la batería Aquí Me voy a despedir de ustedes Pero este video, no sé si ya Si les grabe mañana Otro poquito ya para Para terminarlo Y me voy a despedir hoy porque La batería Ya lo que me queda es nada de batería No la dejé anoche en la cámara cargando Pensaba hacer este video Pero se me fue de la mente Entonces Cogemos por aquí por este camino Que es por otro camino para mirar para la casa Que son fincas y eso es Como les estoy enseñando Mi esposo ya ha pasado por aquí Y yo no por este camino Y entonces él me dijo déjame pasar por ahí Para que le grabes a los amiguitos y amiguitas En la finca El camino de Mira que lindo Que todo esto es monte Todo esto es bosque Bello, bello, bello Miren Monte La naturaleza La naturaleza La naturaleza viva Hey Aquí mis amiguitos Saludándolos a todos Y terminando ya el videito Y con una gran sorpresa Miren lo que me llegó Miren lo que me llegó Google Ads Ya Mi pin Mi pin de monetizar mis videos Ya ustedes saben que yo tengo comerciales Y entonces ya yo empecé a monetizar Y ya me llegó el pin Para Acceder a la cuenta Y poner mi pin Y ya tener todo Listo Esto era lo último que me faltaba Entonces yo Quiero darle las gracias A todos ustedes Los que me están apoyando Desde el principio Y los que están entrando nuevos Que me sigan apoyando Que me les den like a los videos Y que WhatsApp Siempre se los dice WhatsApp cocina Que comparte de su vida Que comparte su buen humor Y Y apóyanme mis amiguitos Eso es lo que WhatsApp necesita Y hasta el próximo video